Y después de que ya acabo de grabar, me dicen, ¿no sabes para qué es? Le digo, pues es para un programa de tele, obviamente, ¿no? Sí, ¿pero para qué canal? Le digo, no, pues es para el gourmet. Y si gusta, pues gusta. Puede ser que te hablen en ocho días, como en ocho años, como en ocho siglos, como nunca. Me hablan del canal y me dicen, oye, ¿sabes qué, Mau? Fuiste nominado a los Tates Awards. Yo, wow, ajá, yo, ah, ok. Sí, pues resulta que los Tates Awards, para los que no sabemos o no saben, pues son como los Oscars. Yo creo que somos el único programa de televisión en el mundo que graba a más de 37 grados centígrados. Entonces, por primera vez en la historia, fue el primer foro, me atrevo a decirlo, el primer foro gastronómico que hubo 29 chefs locales cocinando el bagre armado. Pero más que tocar puertas, yo creo que fue confiar en alguien a quien le pedí el proyecto. Y ese alguien fue Dios. ¿Qué tal, amigos de Media Palabra? Pues bueno, la verdad que hoy traemos otro invitado que va a darnos mucho, mucha, mucha información. Que tal vez le saquemos uno que otro tiba ahí culinario y que nos enseñe a hacer una que otra receta, aunque no estamos preparados aquí con utensilios. Pero tenemos a un chef que ha sido galardonado a nivel internacional, que ha estado en canales de televisión, también internacionales, que también ha estado en eventos locales, que ya es medio tabasqueño, y ahorita platicaremos de él porque ya tiene muchos años aquí en la ciudad, y que la verdad que tal vez usted no se ha dado cuenta, pero algún restaurante en donde él ha trabajado con los menús, ha hecho esos platillos. Y tenemos aquí al chef Mauricio Romo. Bienvenido, chef. Oye, gracias, gracias. Qué padre lo que dices, que ya soy medio tabasqueño. Sí, ¿no? ¿Cuántos años tienes ya, Mau, acá? Ya tenemos 10 años viviendo aquí en Villahermosa, Tabasco. Muy bonita experiencia, muy padre, mucho aprendizaje, mucho crecimiento. Qué bueno, qué bueno. Oye, tenemos una dinámica aquí en media palabra. Aunque hice una pequeña introducción tuya, lo que queremos hacer es que el invitado nos platique quién es, a qué se dedica, qué hace. Muchas veces preguntamos si hay un personaje. En el caso tuyo sabemos que no hay un personaje atrás ni delante de él, sino hay una autenticidad tuya. Y ahora sí que da una pequeña introducción para que la gente te conozca, chef. Ok, bueno. Soy Mauricio Romo. Soy cocinero. Soy ingeniero industrial. Estoy ingeniero industrial. Me gradué y siempre me llamó mucho el tema de la gastronomía. Entonces, al llamarme tanto el tema de la gastronomía, donde yo quería estudiar era muy costoso. Y bueno, decidí estudiar el tema de gastronomía por medio de becas y todo ese rollo. Mauricio Romo es un apasionado de la cocina. Respeta mucho los ingredientes, los lugares, a las personas que lo hacen y que lo proyectan. Y pues soy un apasionado, así como luego digo mi lema, que luego muchos se rieron de mí o me criticaron, del tema de que la sazón sale del corazón. Imagínate. Sí, no, pero al final es eso. Si te dedicas a la onda de la cocinada, si estás de caras, no salen. No cuaja la gelatina. Yo le digo a mi madre, ¿lo hiciste de buenas o no lo hiciste de buenas? Exacto. Porque ese sabor se va plasmando ahí, ¿no? Desde el estado de ánimo y obviamente la mano, ¿no, chef? Sí, sí, definitivamente. Si no hay buena mano para hacer, no hay buen humor, no hay modo, la cosa no sale. Oye, y esa pasión, porque bueno, yo había hecho mi tarea de investigar sobre ti, que eres ingeniero industrial, yo también soy ingeniero industrial y ahora me dedico a sistemas computacionales. Ok. Tú eres ingeniero industrial y ahora te vas al tema de chef. ¿De dónde nace ese sueño? ¿De dónde nace esa pasión? O sea, ¿siempre la traías? Sí, fíjate que hay una fotografía que tengo ahí en mis redes sociales que desde los 10 años yo creo que me acuerdo que cocinaba. Mi madre me enseñó a cocinar, mi padre igual cocinaba muy sabroso, mis hermanas. Entonces, desde ahí siempre, siempre, siempre la cocinaba. Y me acuerdo que una vez mi cuñado, me dice, mi cuñado Juan, me dice, oye, cocinas muy rico. Un día creo que hice unos camarones, una carne, no me acuerdo. Entonces me salgo la boca de cordana. Hice unos camarones al mojo de ajo. Y me dice, oye, ¿y por qué no estudias esto? ¿Por qué no te dedicas a este rollo? Dije, ah, pues ya que me lo diga alguien quiere decir algo. Y de ahí fue que siempre, siempre tuve la cosquilla, siempre de estudiar gastronomía. Y al paso del tiempo, de la gente que vas conociendo y todo, se me empiezan a abrir puertas en la ciudad de Puebla para estudiar. Comienzo a estudiar en la escuela que se llama El Culinario Pizoloto. Y ahí empiezo y bueno, ahí hasta el día de hoy, ¿no? Y también parte de mi tarea es que tu diplomado lo haces en el extranjero, chef. Entonces también eso como que abre mucho más la visión. Y hace poco tuvimos una entrevista donde hablábamos que muchas veces uno tiene una barrera geográfica, ¿no? O sea, yo nací en este lugar, entonces como que automáticamente te encierras. Pero en el caso tuyo que tuviste la oportunidad de tener una preparación en el extranjero, te hace y te dio otra visión, ¿no? Sí, sí, fue maravilloso porque... Porque a mí una vez me lo plantearon así cuando sales al extranjero, por ejemplo, es como un abanico, ¿no? Entonces se abre el abanico de posibilidades, ¿no? Que el abanico tiene varias hojas, bueno, es una hoja, pero tiene varias, ¿cómo le llamarías? Pliegues. Sí, así es. Entonces cada pliegue, pues entre más pliegues tengas, más guau, o sea, volteas y dices, oye, ¿a poco existe esto? ¿Y a poco existe esto? O sea, se te abre, ¿no? Porque como dices, a lo mejor estás como que en una esferita y ya cuando ves que afuera de la esfera hay cien mil esferas más, dices, guau, pues es interesante. Entonces eso es bonito, ¿no? De cuando sales. ¿Y traes ese toque internacional a la comida regional? Digo, no quiero especificar la tabasqueña, chef, sino la comida regional mexicana. O sea, ¿sí el salir hace que tú vengas con nuevas propuestas, con nuevas combinaciones? Sí, sí, sí. No tanto el tema de que hay que la cocina española o la italiana, ¿no? Sino más que nada los sabores que pruebas en el mundo los aterrizas en lo local en determinado momento. O en tu plato, ¿no? En tu, pues yo lo llamo, pues lo que creas de los platos, ¿no? O sea, como muchas veces me dicen cuando te contratan o así, este, oye, pero es que ¿qué receta va a ser? Le digo, pues es que yo no voy a agarrar el Cocina Fácil. Saludos a los amigos de Cocina Fácil. Agarrarlo y ponerme a fusilarme recetas como muchos. Sí, por supuesto. Y con muchos que se dicen chefs, tanto local como internacionalmente, se la pasan fusilándose recetas o te la pasas fusilándote métodos y todo. Y pues eso no se vale, ¿no? O sea, lo importante es conocer a nivel mundial diferentes tipos de ingredientes, diferentes técnicas y aterrizarlo en el lugar que estás. Sí, y fíjate que yo tengo una anécdota muy buena porque mi madre es cocinera. O sea, cocinera no solamente de hogareña, sino que le gusta mucho. Incluso hizo su librito ahí de recetas y todo. Y pasaba eso, chef. O sea, tú nos preguntabas, ¿les gustó? Sí. ¿Qué le pusiste? No me acuerdo. O sea, sí, ¿no? Como terminas siendo un artista, y tú lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, no es un manual de uno, dos, tres. Tal vez cuando tú llegas ya a un restaurante e implementas un menú, pues ahí sí tienes que buscar ese estándar, ¿no? Pero al momento de la creación, chef, o sea, esa parte de inspiración y de creatividad, ¿de dónde viene en el caso tuyo? Híjole, no sé. Es difícil. No sé, muchas veces dicen, ah, es que es nato, no sé. Pues yo creo que el ingenio, yo creo que todo radica entre más conoces, más oportunidades tienes de crear y aventarte, ¿no? O sea, decir, sí, pues a ver cómo sale. Que gracias a Dios solamente una receta me ha salido mal. ¿En serio? O sea, y si voy experimentando el día a día, porque a mí me da mucha curiosidad, chef, o sea, si un chef en casa sigue esa dinámica de seguir haciendo las palabras, ¿no? La fusión y seguir haciendo esas combinaciones. Solamente una vez hice un invento ahí que hicimos una salsa y dije, a ver cómo funciona esto con esto. Una vez y no me salió. O sea, no que no me haya salido hacerlo. No, no, o sea, lo probé y dije, horrible. Es increíble. Pero de ahí en fuera las, no sé, no sé. Muchísimas, no, cientos. Dos mil recetas que hemos creado, creado, este, pues han salido, o sea, sí salen. Muchas veces hasta se sorprenden en diferentes tipos de proyectos a los que vamos que, oye, pero mándanos fotos de lo que vas a hacer. Digo, híjole, pues es que ya no tomo fotos. O sea, ya voy, lo hago y, o sea, vine porque, pues porque lo voy a hacer. Es como tú, si voy a hablar contigo, me invitas a la entrevista y, pues voy a ver, a ver si puedo hablar. Pues no, voy porque ya voy a hablar, ¿no? Oye, chef, pero cómo es el proceso? O sea, yo, pásanos los tips. Yo voy a abrir un restaurante y te hablo y te digo, chef, porque aparte es uno de los servicios que ahorita nos va a platicar el chef que da, que es ir a crear esos menús para restaurantes, ¿no? Y ahorita vale la pena meter todos los goles que quieras de los restaurantes locales y que tal vez no estén aquí tan bien, que pudieran haber recetas tuyas. Sí. Pero hay un proceso de entrevista en el cual tú, porque al final de cuentas, creo que la primera cosa es preguntarle al dueño o al propietario es qué enfoque tienes, ¿no? ¿Cómo es ese proceso en el cual tú vas capturando información para luego esa información llevarla y plasmarla en un plato? O sea, si hay ese proceso. Sí, se le pregunta que qué quiere, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Para que en base a eso yo te diga si sí puedo darte eso o no. Porque muchas veces, pues, hay personas que en muchas partes, aquí no, ¿eh? En otras partes del mundo, que se la pasan repitiendo los menús de un restaurante. O sea, el restaurante, el patito feliz, y entonces como hizo brillar el patito feliz, abren otro y abren otro. Y repite casi los mismos platos el chef o la chef o el cocinero, ¿no? Y yo creo que todo radica en estar, o sea, evolucionando y haciendo diferentes tipos de preparaciones. Y yo lo que hago es llegar y sentarme con los dueños o con la dueña y decirle, oye, ¿qué quieres? No, pues, quiero un restaurante de cocina auténticamente mexicana. Ok. Entonces, nos vamos al auténticamente mexicano con el montaje de mi estilo, por ejemplo, ¿no? Lo que yo siempre les digo a los chicos cuando doy clase. Hay que ser muy respetuosos. Entonces, si yo te digo, voy a hacer un auténtico mole poblano, ah, ok, pues hagamos un auténtico mole poblano que lleve más de 50 ingredientes. Si yo te digo, voy a hacer un mole estilo poblano, bueno, mole poblano a mi estilo, allá es otra historia. Si yo le quiero poner 10 ingredientes, es mi bronca, porque dije que es a mi estilo. Entonces, hay que ser muy, muy respetuosos de ese tema. Y la otra es que les digo, pues, que yo no agarro el Cocina Fácil y me la paso replicando platos del Cocina Fácil o hablándole a amigos chefs. Oye, ¿puedo usar tu plato en tal lugar? No, es más. O sea, sí, está grueso. Oye, chef, y también depende, obviamente, de qué sector socioeconómico va, ¿no? Porque también, digo, y sin ser, este, clasistas, ¿no? Pero hay de restaurantes donde tu platillo promedio es de 200 pesos a restaurantes donde tu platillo es de mil o de más, ¿no? Entonces, también eso influye, ¿no? Al momento de elaborar estos menús. Sí, sí, sí. O el tema de si es cocina de autor, ¿no? Si es cocina de autor, pues, sí, es que es un tema bien chistoso porque, ay, ¿qué es cocina de autor? Ándale, ayúdanos. ¿Qué es un cuadro? Tú eres pintor. Sí, soy pintor. O sea, pues, pintas un cuadro y lo que te nació y te brotó en ese momento lo creaste. Igual, un plato de autor es decir, ah, pues, este cuate ya viajó por cinco continentes, viajó a 30 países, X persona. Y, pues, todo eso, todo eso de cinco continentes, 30 países, 50 etnias, como lo quieras llamar, viene y lo plasma aquí. O sea, imagínate todo el tiempo, dinero, regazón, no regazón, quemada. La exclusividad de ese platillo en ese lugar, ¿no? Eso es cocina de autor, ¿no? O sea, esa exclusividad que ese platillo lo vas a encontrar solamente ahí con la receta que el chef, en ese momento, inspirado en lo que él quería y en lo que él buscó plasmar ahí, ¿no? Sí, oye, ¿por qué cuesta tan caro? Pues, porque te lo está haciendo ese fulano o esa fulana o esa señorita, ese señorito, ¿no? O sea, por eso cuesta, ¿por qué vas a ver a Luis Miguel? Sí. Pues, ¿por qué es Luis Miguel? Oye, no, y pone el disco, ¿no? O puedes poner el disco y listo. No, no, no. Es la experiencia, es verlo en vivo, es... Y si viene tres veces, sí. Es el artista el que vas a ver. Entonces, igual los cocineros, semos artistas. Sí, sin duda. No, 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 sin duda, sin duda, sin duda. Sí, es así. No, y aparte, y aparte, digo, yo cuando, en el caso que me ha tocado hacer en algunas aperturas de restaurantes que me han invitado, pues, obviamente, hay algo que siempre uno como comensal empieza a descubrir y a cuidar, ¿no? Resulta ser que estaba el chef Mao el día de la inauguración y el platillo estaba excelente, ¿no? En el caso tuyo, yo he ido a algunos de los restaurantes que tú has dejado al menú y sí ha preservado ese sabor estando tú, no estando tú, ¿no? Entonces, creo que también esa es la clave. Entonces, ¿cuál es el tiempo en el cual tú estás dedicado a este proyecto para que tú encuentres ese estándar en el tiempo? Pues, depende, depende. Porque hay gente que tú llegas, les ofreces el servicio de asesoría, les explicas, invierten dinero en ti. Pero es que siempre les digo, cuando inviertes en algo es porque le vas a sacar frutos a ese dinero o a ese, pues, ¿cómo llamémoslo? Sí, es ese recurso, pero se vuelve un gasto cuando, pues, no te hacen caso. O sea, llegan, te pagan y, pues... Y se tiene que hacer así, así. Porque eso sí lo dejas, ¿no? O sea, tu servicio tiene que dejar el de la A, la Z, de cómo se hace cada cosa. Todo se deja, pero hay gente que sí hace caso, hay gente que dice que no, que lo que dicen ellos es, pues, entonces... Pues, no, siempre les digo, soy muy sincero, les digo, oigan, no gasten su dinero, mejor compren más sillas o compren más botellas o... Porque yo hasta me senté, yo me siento deshonrado de percibir un dinero que, pues, no está plasmado ahí. Pues, qué ético, ¿eh? Qué ético al final, ¿no? Es que luego el ser ético es más bonito, pero te trae muchos... No, pero creo que también deja, pero deja esa firma, ¿no? O sea, deja esa firma y deja ese sello también en donde tú has estado, ¿no? Oye, y ya sabes, el acordeón acá, pasaste por televisión, estás en televisión, estás en redes sociales. ¿De dónde nace el compartirlo en televisión, parte de tu trabajo? Y la verdad que felicitaciones, ¿eh? Ya estuve viendo parte de tus capítulos por ahí. Gracias. Porque, bueno, igual les va a quedar de tarea en el canal Gourmet, él tenía los sándwiches de romo. Los sándwiches de romo. Entonces, dos temporadas. Dos temporadas a la idea. Dos temporadas con N cantidad de, que ya le queda la tarea a ustedes, verlo. Y luego también en televisión tabasqueña. Estuvimos dos años en televisión tabasqueña. En televisión tabasqueña con un proyecto 100% regional. Exacto. ¿De dónde nace entonces el querer compartir a la gente? Porque también tiene que estar, ¿no? Yo he conocido chef en donde son demasiado, digo, no quiero decir los cerrados, pero es mi platillo, mi forma, y no comparten. O sea, no hay... Y tú sí, ¿no? Sí. Te paras frente a una cámara, se te da lo del micrófono. Sí. Explicas y enseñas, ¿no? Sí, pues yo creo que desde niño igual. Tenía yo un tío, digo, tenía porque ya falleció un tío que es actor profesional. Y pues desde chavito, oye, tío, enséñame esto. Y mi tío salió en unos telenovelas de Televisa y súper acá. Y oye, tío, enséñame, enséñame. De hecho, una vez fui a hacer un casting, ahorita que me estás recordando a un programa que se llamaba TVO hace muchos años con la productora Mapat López de Satarain, la que produjo Derbez. Te estoy hablando que tenía yo 11 años, 10 años. Y fui a hacer un casting para estar en el grupo de esa onda. Entonces siempre, siempre, después pasa eso. Bueno, ya nos salió un tema ahí del programa. Y pues mi tío fallece y yo le pierdo la pista a toda esa onda. Entonces siempre tuve la cosquillita esta del tema de la tele, ¿no? Llego acá a Tabasco, conozco al señor Carlos Castillo Platas, Carlos Platas, y a Krishnamurti Margali. Y les digo, oigan, yo quiero hacer un programa piloto de cocina. Y llega Krishnam, el Krishnam, le manda un saludo. Y me dice, oye, mago, pues yo tengo el nombre. Estaría padrísimo que se llame, ¿qué va a comer? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? Le digo, pues órale, vamos a grabarlo. Grabamos un piloto, me lo regalan. Porque le digo, oye, no tengo lana. No, nosotros te lo regalamos. Me apoyaron siempre y me han apoyado siempre y siempre. Cada espacio público que tengo, siempre estoy súper agradecido con ellos. Y le digo, oigan, pues vamos a grabarlo. Y lo vamos y lo grabamos aquí en un municipio. ¿Es un municipio? Se llama Parrilla. No, eso es una colonia. Es una colonia Parrilla. Ahí con el chelo grillo en unas mojarras. Y vamos y hacemos las mojarras. Entonces la idea nace de que es como un versus. Haz cuenta, yo llego a tu cocina y te digo, oye, pues tú qué cocinas. No, pues la mojarra frita. Bueno, haz tú tu mojarra a tu estilo y yo hago la mía. ¿Te parece? Sí, y tal. Match one, ¿no? Sí, y sí se prestaba porque habrá gente que era muy... Sí, ¿no? Y se hace y todo el rollo. Y lejos de decir quién gana, se trata de generar el vamos a cocinar, ¿no? Tú lo tuyo, yo lo mío. Y llevo ese programa a Televisión Tabasqueña. Bueno, después de 20 mil puertas de tocar, voy, conozco al secretario de Turismo actual, al señor José Nieves. Le digo, oye, Lick, pues tengo este tema, le presento el programa piloto. Me dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar con el director de la Corat o del canal de Televisión Tabasqueña, el señor José del Carmen Chablé. Y voy y le presento la onda esta. Paso el primer filtro con la licenciada que me recibe ahí en Televisión Tabasqueña, Liné Mesa. Ah, ¿cómo no? La tuvimos aquí en entrevista. Ajá, sí, la vi, vi que la entrevistaste. Me sienta, le digo, oye, pues soy Mauricio Romo, me digo, saco mi lab, mi book y pack. Oye, ¿qué es eso? Está padrísimo. A ver, espérate, dice. Incaliente, me dijo. Le habló al director de Televisión Tabasqueña que estaba ahí. Me dice, ¿sabes qué? Pues primero me dijo, pues regresa, que no sé qué. Me dice, no, 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 ¿sabes qué? De una vez. Igual, Liné, así, calor, me dijo. Llegó y me sentó con el señor Pepe Chable y, pues mira, es esto lo que traigo. Pues órale, empezamos a hacer el programa. A producir el programa. A producir el programa, entonces. O sea, el primer paso, entonces, tu primera incursión en la televisión es a través de TVT. Sí. Y de ahí das un salto. Profesional, sí. Pero hermano, de ahí das un mega salto. Sí, gracias a Dios. De ahí te vas al gourmet, ¿no? ¿Y cómo platicas? ¿Qué tantas puertas? Porque al final de cuentas sé que mucha gente, pues dice, oye, a llegar a una, pues no sé si sea televisora, pero si un canal, un canal, un programa en donde al nivel, al final es a nivel internacional, ¿no? O sea, te ven en toda la, en toda Iberoamérica. Sí, pues yo creo que, obvio, sí tocas puertas, tocas muchas puertas, pero más que tocar puertas, yo creo que fue confiar en alguien a quien le pedí el proyecto. Y ese alguien fue Dios. Entonces le dije, Dios, necesito, bueno, no necesito, quiero, anhelo esto. Quiero, quiero y anhelo, es todos los días, todos los días, horario, 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 Dios mío. Y esa poca chinita, qué padre. Quiero esto, si es para bien, abre puertas, si es para bien, abre puertas. Y un día me hablan unos cuates de Puebla y me dicen, oye, Mau, fíjate que están haciendo un casting para X cosa. Ah, ok. Y le digo a mi vieja, le digo, oye, me voy. No, pues, están, están, publicaron esto, qué onda, tal. Me mandan el screenshot de la publicación y pues ya. ¿Qué era como un casting del gourmet, perdón? No. No, un casting. Un casting X, perdón. X casting, ¿no? Y ya, pero me mandaron el screenshot. Yo siempre investigo de dónde es, de cómo es, de por qué es y tal. El chiste es que ese día no, nada más me fui en banda de que, ah, mira, le digo, pues voy a mandarlas, voy a mandar la onda. Pasa, mando, te pedían un video, te piden esto, te piden el otro, este, por qué te gusta la cocina y tal. Lo mando y pues ocho días, nada, 15, 20, nada, un mes, dos meses, ¿verdad? Como dos meses y medio. De repente, ring, hola, este, este, un saludo al señor, Martin White Eagle y a Jan Pérez, los productores de la casa de un estudio de producción muy famoso que se llama Energy Studios. Un saludo enorme a ellos dos, que son los que me hacen el casting y no me dicen nada, nada más me dicen, oye, pues es un programa para ta, 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 ta. Y después de que ya acabo de grabar, me dicen, pues no sabes para qué es. Le digo, pues es para un programa de tele, obviamente, ¿no? Sí, pero ¿para qué canal? Le digo, no, pues es para el gourmet. Y yo así de, wow, qué bueno que me dijeron después. Y no, pues se me caen los calzones, ¿no? Sí o sí. Y ya, entonces, pues bueno, a nosotros ya nos gustó, ahora falta que lo mandemos a España, porque la matriz está en España y en Argentina, y si gusta, pues gusta. Puede ser que te hablen en ocho días, como en ocho años, como en ocho siglos, como nunca. Ok. Y pum, lo mandamos. Y otra vez, Dios mío, pues si ya abriste la primera puerta, o sea, seguir orando y seguir confiando en Dios. Porque la fila de programas debe ser de este tamaño. Sí, 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 no, imagínate. Y luego, o sea, cuando, en el gourmet, sí, el gourmet, el gourmet, el gourmet. Sí, es decir, que no dabas crédito. Sí, es decir, en serio, no es un canal ahí de YouTube, el gourmet, Mauricio. Y yo digo, guau, y de repente, pues palo, que nos hablan como a los tres meses, ¿verdad? Muy realmente rápido. Sí, rápido, 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 rápido. Rapidísimo, o sea, es un milagro, el cual agradezco mucho a Dios. Siempre lo digo, o sea, es, 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 por eso es importante saber a quién le pide las cosas. Claro, 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 definitivamente. Por eso siempre pídanselas a Dios. Sí, Él es el que va a saber qué hacer. Si abres, porque va pa' bien, si no, pues no, va pa' bien. Entonces, pasó eso y, pues, órale, que nos dicen, pues ya, este, vente a grabar el lunes. Como era tema pandemia, estábamos en la onda de la pandemia, pues, este, vamos a hacer un enlace con la dirección, es la directora de producción y dirección de, y contenido del gourmet, la licenciada Verónica Rondinoni. Este, pues, me la presentaron vía satélite, ¿no? Oye, Mau, ¿qué tal, Ana? Y, pues, a grabar, pues, a grabar. Y nos echamos la primera temporada de 12 capítulos y la segunda de 10 capítulos. Y platíquenle a la gente qué es, porque ya genera un poquito más, ¿no? Porque dice, los sándwiches, bueno, un sándwich. Los sándwiches de romo. Pues, los sándwiches de romo es un espacio que dura 30 minutos al aire, 26 minutos al aire, donde van a haber tres recetas por capítulo de propuestas muy rápidas, muy accesibles, de fácil consumo y, sobre todo, de fácil obtención de los productos que utilizamos. Porque luego, híjole, utilizan bogavantes del Himalaya y ni existen. Y los comen, no lo hacen. Tus ingredientes los vas a encontrar en el súper o en un mercado local, ¿no? Sí, yo lo que uso es carnita de puerco, carne de res, chile, tortillas, cosas que van, oye, vámonos aquí al súper y vas al súper y va ahí, ¿no? Las consigues en dos segundos. Entonces, yo creo que eso fue parte también del... Y toda la creación de cada uno de los sándwiches y de los platillos fue tuyo y 100% tuyo. Sí, sí, sí. Imagínate. Tengo ahí mi ratatouille que me ayuda. Oye, son 60... Tengo mi ratatouille. ¿Son qué? ¿60 y tantos platillos? ¿Vis que...? 64. Bueno, imagínate, 64. 64. Son tres propuestas por programa, por 22, 64. ¡No, hombre, qué barba! Sí, 64 recetas fáciles, rápidas. Oye, y eso, ahora es la puerta, ahora a uno de tus premios, ¿no? Que creo que puede ser el más importante. Sí, hasta el día de hoy es como que de los premios top me hablan del canal y me dicen, oye, ¿sabes qué, Mau? Fuiste nominado a los Tates Awards. Y yo, wow, ajá, yo, ah, ok. Pues resulta que los Tates Awards, para los que no sabemos o no saben, pues son como los Oscars. Sí. Son como los Oscars de los programas de estilo de vida, moda y cocina. O sea, y yo, ¿cómo? Sí, tu programa está... Como es norteamericano el programa, me dicen, estás nominado como mejor programa de habla extranjera. O sea, pues nosotros para los estadounidenses, para los gringos, somos extranjeros. Entonces, me nominan con categorías más o menos, pero con Gordon Ramsay, con Anthony Bourdain, con programas de... Pues yo lo veo en la tele, ese cuate, digo, oh my God, es un crack, ¿no? Y pues resulta que me nominan con ellos. Y en marzo del año pasado fue la premiación. Entonces, pues de repente me hablan a principios de marzo, y me dicen, pues, programa ganador de los Taste Awards, los sándwiches de Roma. Y yo, no, man, oh my God. Así me fui de espaldas. Cañón, cañón, cañón. Muchísimas felicidades, chef. La verdad que digo, al final de cuentas, la fe, la creencia y el trabajo, ¿no? Porque muchas veces, compaginando con tu creencia, muchas veces pide, pide, pide uno. Bueno, llega el momento y lo que hace uno es echarse a la maca, ¿no? Entonces, tienen que ser la mezcla de las dos cosas. Yo diría hasta una tercera, que es traer, traer lo nato. Lo dijiste tú al principio de la entrevista, lo traes, lo traes en la sangre. Más el que abre las puertas y más el que camina tras la puerta, ¿no? Sí, como dicen, pónganle patitas a la fe. Sí. O sea, porque siempre como dices, ¿no? Ay, este, pues Dios mío, dámelo. Pues sí, ¿y tú qué haces? O sea, tú, o sea, es micha y macha, ¿no? Mitad él, mitad yo, ¿no? Y ese es producto. Y algunos de esas puertas la llaman suerte, ¿no? El problema es que cuando llega esa suerte, tú tienes también que estar preparado, chef. Porque si no tuvieras tú la habilidad de ver cocinado, la simpatía también de tenerlo en la televisión, de plasmarlo. O sea, muchas otras cosas, también la puerta se vuelve a cerrar, ¿no? O sea, el otro 50% estaba de tus manos. Sí, sí, sí. O sea, porque como dices, le llaman suerte. Pero, pues suerte, pues no es suerte que te sepas un libro. Sí. No es suerte que pongas tu estudio bonito. No es suerte que pagues la luz para que la... Sí. Para que ahorita nos ilumine. Que te prepares y todo eso. No es suerte que me des una botella. Que nos patrocine a Bonafon ahí. Que nos patrocine a los amigos de Bonafon. Eso no es suerte. Sí. Eso es trabajo arduo y asoleado. Bueno, cuando hicimos lo de, ahorita que dices de lo del qué va a comer, dos años al aire, fueron, pues son doce meses por, doce por cuatro, cuarenta y ocho. Tenías un programa semanal. Sí, sí, hicimos cien programas. Ciento, ciento treinta programas. Fueron dos años y medio al aire. Este, ciento treinta programas. Imagínate, vamos a decirlo, yo creo que somos el único programa de televisión en el mundo que graba a más de treinta y siete grados centígrados. Aparte. Nos íbamos a grabar abajo de un árbol. Vi algunos cortos, fíjate, vi algunos cortos de todo, o sea, que te recorriste todo el estado. Todo el estado. Nos faltaron como dos, tres municipios, pero casi todo el estado, dirían acá, peinado, ¿no? Quedó el... Con sabores, olores, convivencia, con todo. Padre, sí, sí, excelentemente bonito. Hay un saludo a todo el equipo de producción, a mi brazo derecho de producción, la chef Michelle Robles, que siempre está ahí. Es mi ratatúil, que siempre me está ahí ayudando y está confiando en las locuras que hacemos. Y sí, o sea, ya luego también llega el momento que nos tocaron días de cuarenta y... Sí, 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 sí. Digo, lo amo, no me estoy quejando. Si no dices, guau, o sea, cuarenta y tres grados centígrados y ponte a grabar, ponte a grabar ahí a treinta minutos y los camarógrafos, igual que unas camarógrafas. No, 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 y toda la preparación que tiene que llevar para hacer una producción. Sí, la preproducción, la postproducción, la preproducción y la misma producción, la grabada, ¿no? Este, que te esté comiendo la hormiga y que límpiale y siéntate al lado de la hormiga, así a ver a qué hora te pica y estás cocinando. Y el gas y la leña y... O sea, el que me diga que es suerte, pues que me... No, por eso te digo, no, 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 o sea, se abre la puerta y lo demás lo tienes que caminar, o sea, no va a llegar solito. Oye, chef, y ahorita obviamente estás generando contenido también en tus redes sociales, platícanos un poquito igual de eso, que están ya generando lives, creo que lo haces en vivo, ¿no? Sí, 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 tenemos un programa que se llama Mitch y Mau en la cocina, Mitch de Michelle y Mau de Mauricio, ¿no? Entonces es un espacio que tenemos que son live, son en vivos, todos los lunes a las ocho de la noche, donde Mitch, que es mi esposa y cocinera, chef también, pues nos la pasamos un momento agradable de 40 a 45 minutos en vivo, platicando con la gente y cocinando, igual con productos locales, con productos de otras marcas que han apostado por nosotros, Atún Dolores, Nestlé, Quesos o Sumacinta, una super marca local, les mandamos un beso y un abrazo a los propietarios de la marca de Quesos o Sumacinta, porque siempre, eso sí, desde el principio esos no se han rajado, siempre han estado con nosotros. Han puesto la confianza en ti. Siempre, siempre, siempre. Sí, te hemos visto en el, digo, igual, mucha gente ve estos programas que no están en Tabasco solamente, chef, pero aquí tenemos el Festival del Queso, que has participado como expositor también, has estado ahí, el Festival del Chocolate, el Festival de la Panetela, el Festival de la Botifarro, o sea, sí tenemos una buena diversidad a nivel gastronómico en el estado. Sí, por ejemplo, ahorita que dices de la Panetela, nos tocó la fortuna de, nosotros organizamos concursos gastronómicos estudiantiles. Entonces, nosotros hemos sido parte también de, pues, creo que fuimos los primeros en hacer concursos gastronómicos de esa calidad aquí en Tabasco. Empezamos haciéndolo el Festival del Bagre Armado, el segundo y tercer Festival del Bagre Armado, lo que vulgarmente llamamos el Pez Diablo. Hicimos en Cárdenas, en el Festival de la Chontalpa, de la Mojarra, el Tesoro de la Mojarra. Hicimos ese, estuvimos en Emiliano Zapata haciendo el tema este de lo de la Panetela. Entonces, pues, ya tenemos algo de experiencia haciendo concursos gastronómicos. Es un poquito inquieto, ¿eh, chef? Sí, no. Qué bueno, qué bueno que no te terminas parando de estar encerrado en una cocina, ¿no? Eso que, digo, respetando, respetando a todo, a cada uno encuentra esa vocación o esa profesión enfocado a algo, pero tú has salido a divulgarlo y eso tampoco es fácil porque es tocar puertas. O sea, regresamos al mismo tema de que llegue la bendición, que llegue la oportunidad y tocar la puerta que se abra y aparte todavía desarrollarlo. Sí, por ejemplo, la primera vez que fuimos fue el ingeniero Alejandro García Baduy que nos abre las puertas. Le digo, oye, traigo este proyecto, el concurso gastronómico. No podemos que el pescado lo cocine en esto. Si el loto te traigo a 29 chefs, te traigo a Chef Internacional. Oye, ¿a poco tú haces todo eso? Le digo, sí, tengo un equipo que te lo podemos hacer. A ver, tú solo se los presentamos y pum, y fue un hitazo. Es más, hasta fue un hitazo el programa, el festival, que hasta nos salimos en la... ¡Esta noche en Hechos! ¡Ah, mira! El festival del bagre armado en Tabasco. O sea, fue un tranca, o sea, juntamos. Entramos por primera vez en la historia 29 chefs tabasqueños que muchas veces no se juntan porque sus egos son muy altos. Sí, 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 sí. Pues logramos, gracias a Dios, decirles, oigan, pues no es para mí, es para su estado. Por aquellos de los que digan que yo no soy de acá. No me importa. Este, pues, vengan, vamos a juntarnos, vamos a llevarnos bien, vamos a cocinar. Entonces, por primera vez en la historia fue el primer foro, me atrevo a decirlo, el primer foro gastronómico que hubo 29 chefs locales cocinando el bagre armado en una cocina profesional y atrás de ellos un concurso gastronómico internacional. Que igual, el pez diablo termina siendo una plaga, y ya lo pongo entre comillas, porque termina siendo una plaga que meten a las lagunas, y hay una historia bastante interesante del pez diablo, y ahora ya lo encuentran en el uso comestible. Que es una maravilla, lo que pasa es que está re feo, pero es muy bueno. Sus nutrientes tienen más omega 3 que un salmón. De hecho, hay una empresa, creo que en Frontera, que lo enlató, Miau, hacen un alimento para gatos, Miau, que la base del alimento para gatos es del pez diablo. Una proteína de primera calidad. Sí, 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 y bueno, y aparte de ponerlo en manos de Chef, Chef, hablando y regresando un poquito más al tema de los sabores, de los sentimientos, esta parte de ir entrenando o ir viendo cómo vas degustándolo, se va tomando en el tiempo, ¿y a qué me refiero? O sea, ya sabes que encuentras el probar el alimento y encontrarle los sabores, los ingredientes. ¿Es una parte que lo traes nata o es una parte que también se va desarrollando en el tiempo? Yo creo que es mitad y mitad, ¿no? Sí, porque no puedes saber a qué sabe un ejemplo. Sí, aquí es algo que no... La fresa. Si nunca has probado una fresa. Yo le llamo como machar las cosas, ¿no? Machar es, a ver, una fresa con una frambuesa, con un elote, con una jícama, con un pepino. ¿Cómo sabrá eso? Sí. Pues tuve que haber probado la fresa, la frambuesa, el pepino, el elote, para yo en mi cabeza, yo así lo hago, yo así creo. Es que matizo todo en mi cabeza. Ah, ¿cómo machará esto con esto? Cantidades, y lo realizo. Así. Ese es el proceso al final y quería llegar a eso, ¿no? Ese proceso en el cual tú puedes encontrar la combinación perfecta que termine teniendo un buen gusto al momento de comerlo, ¿no? Sí, así, ¿no? Bueno, yo en mi onda creativa, así es, ¿no? Y gracias a Dios, yo creo que el 99.9% de las veces… Excepto la salsa esa que no nos gustó, que no la probamos. Excepto la salsa esa de cacao con quile cascabel, no salió. Pero la modificamos, le hablé a Ratatouille, me dijo, oye, si le metes esto en vez de… Órale, fue una prueba que teníamos que hacer de un producto que no voy a decir qué producto es. Nos lo mandaron y pues no jaló y pues ya. Oye, chef, parte también de las dudas que mucha gente va teniendo en casa y me incluyo en eso, es cómo voy armando mi cocina, ¿no? Y te lo pregunto muy fácil porque me tocó ver restaurantes de todos los tipos y el famoso olla o sartén de 20 mil pesos versus el de acero inoxidable que compraron en el centro, ¿no? Te la tengo que preguntar como tal porque es para mí o lo he visto porque me ha tocado verlo. Te repito, en decir, oye, oye, está delicioso, ¿puedo pasar a la cocina? A mí me llama mucho la atención. ¿Tienes millones aquí? No, o sea, sí, obviamente, todo es acero inoxidable, esto y lo otro, pero no es lo que vale 100 mil o 200 mil pesos. ¿Termina siendo marketing eso que nos terminan vendiendo para casas, chef? Digo, no vamos a ponerle nombre a la marca. Sí, marca, no, 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 pues es como un Ferrari. No, pero ahí sí hay mucha diferencia. Un Ferrari y un bocho, sí, pero en el tema también de los utensilios. Bueno, ahora, hay un tema, dependiendo los materiales con los cuales estén hechos. Dicen, el teflón, el teflón se despega y te vuelves loco. Ok. El aluminio, comes en cosas de aluminio y te da Alzheimer. Acer inoxidable, comes acero inoxidable y te vuelves más loco. O sea, el barro, el barro no por el plomo. O sea, todos los ingredientes o, sí, todos los ingredientes con los cuales están hechos los sartenes o los productos o los materiales, pues todos causan algo. Pero hay mucho marketing, ¿verdad? Algo, sí. O sea, yo sí quiero, así como que me ha tocado que mi novia me dice, oye, fíjate que los sartenes tal que cual. Y dije, oye, pero nosotros no es a muchísimos restaurantes y no están esos sartenes que van a ser la magia. O, bueno, el que se ha vuelto famosísimo, el Thermomix, ¿no? Que es la maquinita esa que es un que le echas todo y te hace absolutamente todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí sí se puede medio justificar porque, bueno, te facilita el trabajo. Pero luego en el tema de los sartenes. Sí, no, no, pues digo. Sí, digo, hay mucho marketing, ¿no? También como dicen, ¿no? El que es perico donde quieras ver. Eso quería que me dijeras, o sea, tú agarras y agarras un peltre y le vamos y te avientas un guiso que termina siendo secundario en qué tiempo. Sí, sí, o sea, no sé, unos frijoles, el clásico, ¿no? Ay, que los frijoles de olla, en ollita de barro, son igual de ricos en olla de barro, en de peltre. El chiste es cómo sofríes el frijol y la mano, ¿no? O sea, sí, sí, sí tiene mucho que ver ese tema. Obviamente, por practicidad, no es lo mismo lavar una florestone que una barrostone. Sí, sí, sí. No es lo mismo, ¿por qué? Pues porque en el barro le tienes que tallar y en el otro, pues le tiras el agua. Y listo, ¿no? Entonces, yo creo que es más que nada la practicidad del mantenimiento del mismo, ¿no? Chef, ¿ves evolucionando la cocina mexicana en el tiempo? O sea, ¿te ha tocado desde hace muchos años? Digo, no es que seamos tan grandes los dos, pero sí te ha tocado ver evolución en la cocina mexicana. Sí. ¿Para bien, para mal? No, para bien. De hecho, el chef Lalo Plasencia, Eduardo Plasencia, tiene este tema muy, muy valioso para... Síganlo también ahí, el chef Eduardo Plasencia. Tiene un tema que se llama SIG, que es Centro de Innovación Gastronómica, donde él lo que hace el chef, es un chef investigador, también le mete muy duro a la onda de la antropología, a la historia de la cocina mexicana. Es una enciclopedia y habla del tema de la medición de la cocina, ¿no? O sea, cuántos... El clásico dilema, ¿no? Que luego tenemos ahí las pláticas que se ponen bastante buenas de que es que cuando seca el frijol está listo, el refrito. No, pues cuando se pone chinito. ¿Qué es chinito? No, pues cuando chisporrotea. ¿Qué es chisporrotea? Entonces, él dice, no, a ver, el frijol a los cuarenta y ten, no sé, estoy dando un número a X. Sí, 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 a los mil veinticinco. En tantos grados. En tantos grados. En tantos grados después de cuarenta y tres minutos coma veintitrés segundos, ¿está? Ahí el frijol está hecho. Él, eso hace él, que es una cosa interesantísima lo que hace, tiene el tema este del método quiroga, que es cómo hacer las carnitas, ¿no? Estilo quiroga Michoacán. Todo perfectamente medido en qué olla, qué calibre de la olla, qué método. O sea, para que te den un instructivo y estés en Alemania, estés en Japón o estés en México o en Tabasco, te salga. O sea, eso es evolución. O sea, eso es lo padre de tener una medición de la cocina, lo que decías en un principio. Entonces, es que casi nadie dice las recetas. Pues, con todo respeto, el que no comparta las recetas, pues, ¿a qué vino este mundo? Sí, sí, sí. O sea, pues, si no ahí se rompe la género. Oye, pues, tú te vas a morir, yo también. Entonces, si nunca revelas cómo hiciste las tortillas de harina. No, y pasan en las taquerías, chef. O sea, yo tengo varios amigos que tienen taquerías y es que la clave del cirlón de mi taquería acá, lo sabe la familia, esto lo hago solamente yo y yo le pongo los ingredientes porque al final está ese celo. Digo, se vale, pero por ejemplo, yo ahorita que dices de los de cirlón, le echo el menjurje, cirloncito feliz. Pues, ese a lo mejor sí lo preparo yo y se lo doy a mi gente. Y hago una fórmula de eso para que prevalezca porque, pues, si generacionalmente has sido exitoso, pues, qué padre que mis hijos y mis nietos y mis tatara y tatara, pues, lo sigan haciendo, pues, tiene que existir como lo que hace el chefe Eduardo Plasencia. Todo lo mides para que lo puedas replicar. Pero lo compartes y por eso te hacía la pregunta, ¿no? Tú abres esta parte de compartir el conocimiento buscando, obviamente, la exposición en televisión y teniendo un beneficio al final, ¿no? O sea, estar expuesto también a los medios te ayuda a que estés en el escenario. General de que alguien te ubica, ¿no? Sí, por ejemplo, me ha tocado varias veces que me paran ahí en la calle y, oiga, chef, ya hice los sándwiches. Yo pensé que se escondía a pasos de la receta, pero no, dice. Ya lo vi y sí me salió. Digo, pues, sí, porque, o sea, lo que, o sea, no somos charlatanes los que salimos en televisión. De hecho, tengo una conferencia que se llama Chef Frente a la Cámara que hablo de eso, de, a ver, qué tan ético eres, qué tan respetuoso de los ingredientes eres y todo para saber qué es lo que transmites, ¿no? Porque si no te vuelves un payaso en la tele. O que crees que es un actor que está cocinando, ¿no? Ajá, ajá. Que son cosas diferentes, ¿no? Una vez me pasó a mí, oye, ¿y cuál es? ¿Y no puedes ser un personaje cocinando? Si no soy el... Sí, si no eres un actor, ¿no? No soy la jetomata y la perejila. No, no eres un actor. O sea, y te lo preguntaba al principio también, ¿no? Muchas veces hay un personaje que... Sí, no. No, en el caso tuyo, no. O sea, eres auténtico y eres la misma persona tras cámara que en tu casa cocinando, ¿no? Hablando contigo y cocinando y compartiendo y todo. Igual, o sea, no finjo la sonrisa. Sí, sí, sí. Esa parte de actor que por estar en televisión crean que termina siendo un actor, ¿no? Sí, no. Oye, qué padre. ¿Dónde podemos probar algo de lo que has hecho aquí en Villahermosa? Mucha gente nos ve en el estado. Y si usted no nos ve en el estado, cuando usted venga a Villahermosa y se valen todos los goles, chef, ¿en qué restaurantes podemos probar algo tuyo o en qué restaurantes? Y, hijo, es que... No me digan todos, te quedan muchos, ¿eh? No, pues sería mentirte porque no sé si sigan vigentes los platos. Por eso te digo, hay gente que no los sigue replicando. Hicimos en un restaurante hace tiempo, en el restaurante Calixta, hicimos un queso ahí que como que ya se volvió emblemático aquí. Espero que lo sigan haciendo emblemático aquí en Tabasco, que es un queso poro usumacinta en el horno, al horno de carbón, que lleva arándanos, nueces, almendras, y va horneado con miel, ¿no? Así como un saludo al señor Adon Rodo, al de los quesos ahumados, ¿no? Que antes era el puro queso de Adon Rodo con miel y chipotle. Bueno, pues yo creé otro para que tuviéramos otro queso en Tabasco igual de bueno y con una variedad diferente ya con... Ahora sí que ya ha tocado... ¿Cómo le dicen? Cuando son las intervenciones, ¿no? En las obras, en las obras pictóricas, pues igual... Ya con un toque un poquito más... Con un toque más de cocina, ¿no? Lo hicimos ahí. Entonces, pues digo, aparte hay muchos lugares muy buenos aquí... Para ir a comer, el mercado mismo, ¿no? Que es magnífico. No, no, que viven unas experiencias bárbaras, ¿no? Yo empecé a hacer un proyecto con un amigo, a estar visitando toda la parte gastronómica de cada uno de los mercados que hay, que hay bastantes. Y cada uno tiene su parte especial, ¿no? Sí, tiene su ingrediente secreto. Sí, tiene ese sazón. Chef, ¿qué viene? ¿Qué viene para ti en este próximo tiempo? ¿Cómo viene este 2024? Porque aparte nos toca entrevistarte a inicio de año. Sí, gracias. Te felicito, la verdad, Diego, de todo. Gracias. Que es un gusto tenerte aquí. Gracias. Porque la verdad, también les voy a ser súper sincero, toda la disposición del mundo nos contestaste en el momento. Estuviste aquí a tiempo, todo, y eso habla mucho de tu profesionalismo. Entonces, ¿qué viene para ti, Chef, en este 2024? ¿Qué planes hay? Pues mira, traemos un proyecto padrisísimo, que ya se ha hecho, y ahorita lo vamos a consolidar en su siguiente etapa, que se llama Pequechefs. Pequechefs es un proyecto que está comandado, la directora del proyecto de la Chef, Michelle Robles, que es un proyecto donde enseñamos a los niños el plato del bien comer y que cocinen y consuman productos de forma responsable. Son clases de cocina a niños de 5 a 12 años, donde les explicamos el porqué del elote, el porqué del chicharo, el porqué del X, Y ingredientes. Les explicamos de dónde surgen esos ingredientes y nuestro eslogan es juega, come, juega, diviértete y aprende, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Enseñarles de forma divertida a los chicos, a los niños, a las niñas, los ingredientes para que lo aprendan. Yo siempre les comento a la gente, luego me lo toman a burla, antes de meterse algo a la boca, investiguen qué es, ¿no? Para que sepan de dónde viene el maíz, de dónde viene el frijol. Todo eso se lo enseñamos a los niños. Y entonces les enseñamos el plato del bien comer y que todo lo que cocinen en las clases lo hagan parte de su dieta diaria. O sea, no es que fui a la clasecita de cocina, me la pasé muy bonito y nunca más vuelvo a hacer el plato. No. El objetivo es que todo lo que hacemos en las clases lo repliquen en casa. Qué padre. ¿Y va a ser presencial o lo vas a manejar en línea? ¿Cómo va a funcionar? Va a ser de forma presencial. Ya hemos hecho en diferentes municipios del estado de Tabasco y Chiapas, ya hemos atendido a más de 3 mil niños. Entonces, ahorita estamos en el diseño de la página, Pequechef se va a llamar, bueno, se llama, se llama Pequechef. Ya es un proyecto que pues ya tiene mucho trabajo, ya está, es una marca registrada. Madre, preciosa. Está interesante el proyecto. Qué bueno, qué bueno, Chef. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver tu contenido? Yo ya me la sé, pero... Bueno, busquen Chef Mau Romo en Facebook. En Facebook, Chef Mau Romo y en Instagram, igual, Chef Mau Romo, ¿no? Todos. ¿Ya TikTok todavía? Pues ya hice un TikTok, luego la traes, pero... No, no, no. Ya lo voy a hacer. Y aparte, obviamente, el contenido tan chico, ¿no? Porque tienes que también tener y generar contenido, no nada más para Facebook, para Instagram, para TikTok, para todo el tema de las redes sociales. Chef, siempre intentamos cerrar el programa con un mensaje a las futuras personas que quieran seguir los caminos de las personas que estamos entrevistando. En el caso tuyo, bueno, el que está en casa, joven, que también es importante, digo, hemos afortunadamente rompiendo el machismo de decir que solamente la mujer cocina. Y en mi casa pasaba, porque... Y creo que pasó también en la tuya, por lo que me comentaste, mamá y papá cocina, ¿no? En mi casa también mi mamá y mi papá cocinaba. Entonces, los dos tenían su sazón. Y entonces, jamás fue ese de que... Lo quiero decir como tal, estupidez de decir, no, nada más la mujer cocina, en donde siempre los dos... Y hoy en día, la verdad que esa parte de inclusión, de diversidad y todo, también tiene que ser plasmado en la cocina. Que malamente, te repito, a través del machismo era un hombre no puede estar metido atrás de la cocina, a esos chicos, esas chicas que están pensando en algún momento dar ese salto de simplemente estar experimentando en su casa, a pasar a ser profesionales o, che, o estudiaría la parte de gastronomía. ¿Cuál es el mensaje que les das y ayúdales a cortar un poquito el camino, che? Pues, que ser respetuosos con todo lo que hacen, que la vida es una rueda de la fortuna, que siempre apoyen a todos los que puedan en el camino, ¿no? Que nunca pierdan piso. Hay gente que por grabar un programa, pues la pierdes o lo pierdes. O sea, siempre hay que ser sencillos, hay que ser humildes y yo creo que eso te lleva al éxito. Sumado de lo que dijimos hace rato, el trabajo, un trabajo diario, creer en ti, creer en tus proyectos y, como dije hace ratito, ve a quién se los pones en sus manos. Entonces, si tú tienes un buen proyecto, tú crees en ti y crees y lo entregas a la persona adecuada. En este caso, yo se lo entregué a Dios y yo creo que es el match perfecto. Termina siendo la receta completa, ¿no, chef? Es la receta que termina poniéndole la última cereza, ¿no? Sí, ¿a quién se lo pides? Checa a quién le pide las cosas para que nunca te decepcione, porque Dios no te decepciona. Chef, muchas gracias a todo corazón por haber estado con nosotros ese tiempo, haber compartido tus experiencias. Felicidades de nuevo. No olviden, en redes sociales, Chef Mau Romo, ahí va a aparecer abajo en los comentarios y en la descripción del video y también te vamos a etiquetar ahí en los videos para que lo contacten. Vivan la experiencia también de hacer las recetas, ¿no? Todos los chefs comparten, tú eres de los que comparten, entonces véanos en las redes sociales, apoyen los proyectos, apoyen, la verdad que está bastante interesante como y lo platicaba ahorita, ¿no? Ya desde chico puedes empezar a enseñarle a tu hijo, no solamente el cocinar, sino encontrarle el valor a lo que hay detrás de la comida. Y de forma responsable. Sí, 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 también muy padre. Señores, denle like, me gusta, compartir, mándenle mensaje. Si quieren que le preguntemos algo, también ustedes pueden poner en el comentario. Luego te robamos, Chef, para que el Chef también interactúe con ustedes. Y ese fue un programa más de media palabra. No olviden, cada 15 días en YouTube y en Facebook están viendo estos programas. Y ya, vámonos porque ya dio hambre. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.